El código 2290 Salen las participantes de esta segunda válida Para el 5 y 6 nacional Ha salido un poquito mala para Chabela Queda en el último lugar y salió Sinjinete el 7 Salió Sinjinete el 7 caprichosa Allá vienen a recorrer los primeros metros Vienen de Seed Forever a tomar el primer lugar La llegó a Naomi, se acomoda en el segundo Mientras que en el tercero viene moviéndose bien por fuera La llegó a Urisville, luego viene quedando Hawk Price Con la llegó a Chabela Repetimos, salió Sinjinete el 7 caprichosa Nesit Forever, número 2 continúa Marcando parciales en la prueba Adelante Nesit Forever En el segundo corre la llegó a Naomi En 23-1 La marca para los primeros 400 metros Nesit Forever sigue dominando la carrera Naomi con Albenis Cubillán Permanece en el segundo a 5 cuerpos Ahora en el tercero anda Hot Price En el cuarto lugar En el quinto anda la llegó a Favela Está dominando Nesit Forever Mientras que Naomi es movida por su jinete Va a buscarla en 48-3 La marca para 800 metros Sigue dominando Nesit Forever Con Naomi en el segundo En el tercero Hot Price Cuando enderezaron en la recta final En el trofeo primer aniversario Que Mojeje Gaita Está dominando la situación Todavía Nesit Forever Naomi haciendo el esfuerzo Por la parte interna Pero domina Nesit Forever La carrera Naomi en el segundo lugar Adelante Nesit Forever Domina la segunda manida Para el 5 y 6 nacional La yegua que está ganando La competencia el 2 Nesit Forever De punta a punta les gana Domina Nesit Forever Ganó Nesit Forever En el segundo Naomi En el tercero Unisbill En el cuarto Hot Price Quinto Chabelas Sin jinete el 7 Caprichosa Nesit Forever Sin jinete el 7 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 Gracias.